En nuestra caldera Tifel, cuando sale el código 13, nos puede indicar dos cosas. O que el quemador ha detectado algún problema, puede ser falta de gasoil, puede ser suciedad, puede ser algún defecto, que eso lo podemos solucionar postando el botón e intentando que arranque otra vez. O el segundo problema puede ser que se haya saltado el clisson de seguridad, que va aquí alojado en el tubo de salida del hierro fundido. Y como veis es una pieza negra con un botón en medio. Pues voy a pulsar el botón y a ver si arranca. Esas son las dos opciones que tenéis. Espero que les haya servido. Gracias. Gracias.